Música Adán es mencionado antes que Adán. ¿Cómo es eso? Bueno, si vamos a Génesis 1.27, dice allí la Biblia. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí se está mencionando a Adán. Porque al ir a investigar de dónde viene la palabra hombre. Encontramos lo siguiente. Vamos aquí a la versión de Bible Hub. En inglés encontramos en Génesis 1.27. Aquí. Esta palabra en hebreo es Adán. La partícula Ja es el artículo. El hombre. Entonces en este versículo, cuando dice la Biblia. Y creó Dios al hombre. A su imagen. La imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Al hablar de hombre, aquí, es la palabra Adán. Y si vamos al léxico, encontramos aquí, en la Bible Hub, en la computadora, encontramos que es Adán. La partícula Ja es el artículo definido. Y la palabra es Adán. Si vamos al léxico, encontramos aquí la palabra sin el artículo. Adán. Y luego viene la definición. Hombre, hombres. Adán. Rubicundo, un ser humano. Y acá viene todas las maneras como se traduce en la versión antigua. Pues bien, no fue sino hasta Génesis 2.19 en la Biblia Reina Valera, donde al fin se menciona el nombre de Adán. Pero ahora sabemos que el nombre realmente ya se había estado mencionando. La palabra para hombre como varón es otra palabra que se menciona Génesis 2.23. En Génesis 2.23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Si vamos a la concordancia en hebreo, en Génesis 2.23 encontramos que la palabra para varón es Ish, y significa hombre, varón. Y para la mujer se encuentra la palabra Ish, que es como en el original Ish, pero con la vocal A al final. Y es por eso que en nuestra Biblia encontramos esta dificultad para los traductores, porque realmente el nombre de Eva nunca se le volvió a llamar varona. En inglés sí se ve la relación de man y woman. Man y woman, nada más wo se le añade para que suene a mujer. En español no se permite, verdad, porque son dos palabras muy diferentes, pero en hebreo sí. Y aquí encontramos algo interesante porque el nombre dada a la mujer está derivado tanto fonética y lingüísticamente como biológicamente del hombre. Pues bien, algo más hemos aprendido hoy del hebreo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.